Te digo sinceramente, me cuesta encontrar el once ideal con los 23, en realidad producto de lo que fue el debut bastante flojo contra Islandia y porque además en la etapa previa, en la etapa eliminatoria, pasamos por tantos sobresaltos que no me encuentro con jugadores que vos digas, mirá, para mí este tiene que estar. Bueno, Messi, ese, obvio. Eso lo descarto, sin ninguna duda, es el único que es un sí o sí en la elección de un jugador para esta selección. Bueno, para mí Mercado tiene que estar, es cierto que Mercado, producto de alguna dificultad física en los últimos meses, le ha faltado un poquito de ritmo futbolístico, pero para mí es un futbolista que tiene que estar, por el lateral derecho, que fue la función que nosotros le vimos en River, en Estudiantes de la Plata. Por supuesto que entre los defensores centrales Otamendi tiene que estar. Me cuesta, te lo digo sinceramente, definir quién tiene que ser el primer defensor central. Befacio tiene alguna característica relevante, sobre todo en la vía aérea, pero me parece que con la pelota ahí adolece un poquitito. Entonces, a partir de ahí me surgen esas dudas. Lo de rojo no, me gustó el otro día como segundo marcador central. Me gusta Tagliafico. ¿Te gusta? Me gusta jugando por el lateral izquierdo. Bueno, sinceramente te digo que Mascherano, más allá de que la respuesta fue positiva en el debut contra Islandia y de su jerarquía, o por lo menos de todo el background y la experiencia que tiene, a mí me ha generado dudas. Hasta inclusive en algún momento pensé que no iba a ser convocado para esta Copa del Mundo. Por supuesto, recurro a estos 23, hubiera buscado otros 5 por encima de esta lista de 23. ¿No te gustan los 5 que están? No. Ninguno, ninguno. No. Ni Biglia, ni Biglia. No, 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 para mí Biglia, con el rendimiento y el nivel actual que tiene, no tiene que ser titular. De hecho, creo que por eso es lo que va a terminar decidiendo Sampaoli para jugar contra Croacia, que no esté Biglia. Me parece una apuesta muy interesante, ojalá que rinda, ¿no? Porque después, en la famosa frase, reñida, los pingos se ven en la cancha, es una realidad. Pero me gusta en principio la apuesta que va a hacer Sampaoli de incluirlo a Pavón por encima de Di María. Me parece que Di María hace tiempo que cumplió un ciclo en la selección argentina. Por lo menos en esta actualidad de Di María, ¿no? No porque no crea que sea un buen jugador, me parece que es un muy buen jugador, pero que hace tiempo que a la selección no le rinde. Así que Pavón me parece, insisto, una muy buena apuesta. Tengo dudas con respecto a Agüero y a Higuaín. A mí, al igual que Sampaoli, me gusta un poco más Agüero en cuanto a su movilidad, pero es cierto que su presencia física o su fortaleza física no es la misma que puede tener el Pepito Higuaín. En esta duda que está teniendo ahora Sampaoli entre Mesa y Enzo Pérez, el hijo Enzo Pérez, por experiencia, más que nada, no por actualidad futbolística en River, sino por su experiencia, le tengo fea lo que puede aportarle justamente el futbolista de River. La verdad es que me hubiera gustado, lo charlaba ayer con algunos otros colegas acá, me hubiera gustado que Sampaoli le encuentre la vuelta y la posición a Dybala y que lo hiciera laburar en los distintos entrenamientos a Dybala junto con Messi para justamente encontrar esa sociedad que en otros pasajes o en otros momentos, también con otros entrenadores, no se pudo encontrar. Me parece que es una lástima tener a un jugador de la calidad de Dybala en este plantel y que no se lo pueda aprovechar para nada porque ni siquiera se ha utilizado en los entrenamientos.